...que... ...aparecen y se van. Después los chicos, después de usarlos, los vuelven a vender. Gracias. De nada. No me pones a mí, te estoy pidiendo yo, yo no lo puedo creer. Te pido mil disculpas. Pero, ¿por qué crees? ¿La verdad? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque es conocida. ¿Qué es? La verdad es que yo no te pregreso. ¿Qué es lo que es? Perdón. No, y te digo, vengo porque necesito este libro, porque si no me hubiera ido. El Mundo Moderno y Contemporáneo 1, de Delgado. ¿La quinta edición de Pearson la tenés? No, no lo tengo. De perso. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Disculpame que... ¿De parte de quién? Buenas. ¿Cómo estás? Ay, que la activa 2, tapa azul. El puerto de Palos, matemáticas. No, no lo tengo. Pregunta uno por uno, hasta que aparezca. ¿Qué estoy haciendo? Tal cual. No, 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 no...